¡Suscríbete al canal! A mí también me gustó mucho ¿Ustedes, cada vez que ven nuestros videos ¿Repiten el Leyenda Z con nosotros o no? O dicen, es unos pendejos Ah, pobres idiotas Sí, 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 me gusta más el intro de PewDiePie Bueno muchachos, pues en esta ocasión Vamos a hablar del Extremes Awakened De una de mis cartas favoritas Que ya le pinche surgía de un Extremes Awakened Salió esta carta en 2016, creo Hace cuatro años Sí, dos mil, no No sé, llevamos para quinto aniversario, tú dime Sí, 2016, 2017-ish O sea, ya lleva tres años esta cartita Wow, hace rato Tres años después A few moments later Pues bueno, esta carta como tal Primero vamos a hablar del evento Luego vamos a hablar del pasivo Y hablar de la belleza de esta carta Y vamos a ver Entonces, el evento El evento Extremes Awakened Es un Extremes Awakened Sí, consiste en 30 fases como siempre 30 piedras Pueden ir hasta el 999 Pero las primeras 30 son las que te dan piedras y cositas Así es Y en este caso, pues lo que nos piden para poder pasarlo un poquito más fácil Es Del Universo 6 Universo 6, correcto Hit es el líder del Universo 6 O champa En dado caso No lo hagan No lo hagan Pero básicamente llevan un equipo de Universo 6 Sí Van con tranquilidad Entonces Tech es la mejor opción Es lo ideal Como pueden ver En ambas pantallas Ahora que están viendo el Extremes Awakened En el lado de la pantalla de Alejandro Van a estar viendo del 1 al 15 Correcto Y en mi pantalla van a estar viendo del 16 al 30 Así es Pues en este caso, ahora sí Una de las cosas que pasó Es que se volvió muy lento el evento Muy lento Después de un cierto tiempo Solo los que hacen daño, digamos, normal Hit Es Tech Y es físico Como tal, ¿no? Todos los demás, la verdad, reducen daño O tienen desventaja Entonces no vale tanto la pena Sí, ¿no? Sin duda Yo creo que las cartas que yo recomiendo que se lleven Sería Hit Y obviamente un amigo Hit Y Kale En este caso, ¿no? Yo en mi caso Como pueden ver en la pantalla Me llevé Hit Karifra Kale Kefra Champa Y me llevé a alguien más Me falta alguien Entonces sí Sí, te falta uno Sí, me falta uno En efecto Pero puedes checarlo en tu teléfono Si quieres No, y botamos Magenta Ah, ok Botamos Magenta Que también, de hecho, sigue pegando bien A lo largo del evento La verdad Champa lo quité Porque Pese a que No hacía daño normal No lo tenían Ni subido en nada Están uno de diez Sin caminos Ni nada Entonces lo cambié Por esta Kale De intelecto Y me funcionó bastante bien Yo, bueno Yo aproveché La doble categoría Que tiene Hit Que es Universo 6 Y Universe Survival Saga Ok Entonces me llevé a Hit Me llevé a Karifra Pero a la Tech Ok Me llevé a Kaba Que es Tech también Y este sí lo tenía en diez de diez Ok, ok A Kefra Y me llevé a 17 y 18 Techs Ah, no, no Es buena opción Es buena opción Entonces también hay para tener un poquito más de ventaja Pero llega un punto en el que 18 lo que vas a querer con 18 es curarte Porque llega Sí, o sea Sí pega Sí pega a Goku Y se vuelve un poco tedioso La neta Sí Pero Pues en general no Pues así me llevé a pegar varias veces Pero nunca bajé de la mitad de vida Ok Entonces Bien Bien, bien, bien Bien, bien Ok Bien Y pues ahora sí que este es el Extreme C Como tal el evento La verdad yo las rotaciones que intentaba sacar Era Hit con Botamo Magenta Que tienen varios links Y sería Keir y Kefra En ese caso Porque siguen pegando como constante Bueno Pues vamos a hablar de la carta La Keirifra de Tech esquiva un chingo Sí Está padre De hecho Casi es garantizado 100% Casi Noventa y cinco Noventa y cinco Noventa por ciento Este como en noventa y nueve punto nueve Sí Más o menos Entonces es una verga de carta Entonces que Si te pegan con ella Pues qué mala suerte Sí Eso sí De hecho sí Pero bueno A ver Vamos a la carta Vamos a la carta Vamos a la carta También es una buena opción De hecho De hecho Esta que Estaquea De ataque Cada vez que pega Entonces cada ronda va a estar pegando mucho más fuerte Cosa que eso está de poca madre De hecho Si quieren así como el número exacto cada vez que pega Que se sube Sería doscientos mil Por cada vez que pega Es un chingo Este Y Apero Sigue teniendo el pasivo De Y Apero Y Apero Y Apero Y Apero Mate Kudasai Y Apero Este Pero sigue teniendo el pasivo de cinco por ciento O sea de sacrificar vida No está mal Y ahorita les voy a decir por qué Porque Porque ahorita ya Se los voy a decir Con el equipo de Es su carta favorita Goku Goku Kaioken Por ejemplo Goku abajo de cincuenta y nueve por ciento Se sube Ataque Y aparte tienes su active skill Entonces el hecho de que Este güey comparte un chingo de links con ese güey Y Se baje Se baje vida Baja vida Y entonces tienes la active skill más rápido Y entonces tienes Este Casi todos los links Y pega super marrano Y ambos son de stack Ish Entonces Es una muy buena combinación la verdad Entre esas dos cartas Es increíble Por eso Es maravilloso No me molesta que hayan dejado el pasivo de cinco por ciento Como tal Y aparte Por ya tanta pinche defensa que tiene Te puedes curar mucho con normas de agilidad Entonces es una buena opción ¿No? Pero entonces no quieres curarte porque No quieres curarte Pero ya que Correcto Y pero ya que bajas de ese Ahora sí que es Cúrate de nuevo Correcto Oye a ver cuéntame un poquito del pasivo El pasivo está largo El pasivo de la biblia No está tan largo como otros pasivos que hemos visto Sí A ver HP Perdón A chinga Ya se sube HP siempre No no es cierto HP ataque y defensa Más 8000 millones Bueno como tal Ataque y defensa 59% de entrada Más un adicional ataque y defensa de 59% Por 10 rondas Desde el inicio del turno Ajá Adicionalmente Ataque 59% más Y realiza un crítico Cuando es el noveno turno Entonces Básicamente Tiene 118% Siempre O sea Ahora sí que siempre Pero en el noveno turno Va a pegar Así como su mayor Potencial Va a pegar con crítico Va a pegar con Un adicional de ataque Ya va a tener Estaqueado varias veces El ataque por Por todos los super ataques Que ha hecho Sí es una bestialidad De números O sea yo lo que me he llevado De números Sí Yo lo que me he llevado En este equipo Recientemente Empieza como por 2 millones 500 O 2 millones 800 Y ya de ahí Sube y sube Y sube Y sube Y si le pones Por ejemplo Pure Saiyan Le pones a Tarles Y no sé A otro vato Se vuelve una mamada O sea Sube a 4 o 5 millones El último Madre se pega crítico O sea Es una bestialidad Es para eventos largos Cosa que eso También hay que considerar Entonces Van a poder usarlo Para el evento De Goku Para el evento De Goku Sí El evento de Goku Y el evento de Goku Sí Sí, sí, sí Es el único evento largo ¿No? Pueden también usarlo En Dragon Ball History Sí Pero ahí no te combina Porque necesitas Categorías específicas Pero ya en Japón Sacaron otros Entonces van a venir Otro tipo de eventos Y ahí podría funcionar ¿Quieres saber cuáles sacaron en Japón? Me, 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 sí En Japón sacaron Esta Sacaron esta muchachos Vayan al evento Y sáquenla Que dice Ya mete cudas Ah, es contra la familia de Goku Contra la familia de Vegeta Ajá Y Dragon Ball Boru Borori Borori Ah, de la película Ah, de, ok De Broly Ok Entonces Como tal Pues al mínimo Ya hay una que sería De Goku's Family O Vegeta's Family Supongo que van a ir En En viceversa Si vas contra Goku Tú vas a Vegeta Y si vas a Vegeta Te vas a Goku's Así es Entonces también funciona De De Hidden Potential ¿Qué recomendamos? Yo ¿Qué recomiendas? Yo recomiendo más Evasión No Evasión No 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 Por favor Yo recomiendo Más Más crítico que adicional Pese a que Ahora se estaquea el ataque Se sigue bajando el HP Y entonces Si hace dos super ataques Ya te bajaste el 10% Pero si tienes a Goku Te sirve Es tan chido Sí Pero te puedes morir En Super Bowl World Por ejemplo Por bajarte y bajarte Y bajarte A HP a lo idiota Entonces yo recomiendo Más críticos Para que sea Siempre True Damage Yo creo que miren Idealmente sería 8 8 de De adicional 15 de crítico 3 de evasión Ok 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 Yo lo tengo en 11 de adicional 15 de crítico Y 0 de evasión Y luego por eso Se mueren los eventos Porque no esquivan Sus personajes Correcto Así no se puede Bueno por último Pues sus links Tiene Super Saiyajin Warrior Gods Kamehameha Y Furious Battles Son los de ataque Los demás son Ahorita hablamos de los demás Que si es importante Cartas que comparten Esos links El Vegeta Evolution Comparte esos links El Goku Kaioken De Universo 7 Comparte esos links El Goku de Agilidad De El Goku Dios Este Goku El Goku Dios También comparte Esos links En general Como que Con que lo junten Con un Super Saiyan Dios O un Super Saiyan Dios Super Saiyajin Debería de funcionar Bastante bien ¿No? Si 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 ¿Y de categorías? De categorías Está Realm of Gods Ok Ok Ya sabíamos que estaba ahí Pure Saiyans Obviamente Porque pues es un Saiyajin puro Full Power Porque pues Estaba haciendo el Kaioken Entonces trae todo el poder acá Todo el punch Representativos del Universo 7 ¿Pero qué creen? No está en Universal No está en Universal Survival Saga Es una mamada Lo cual está muy extraño ¿Verdad? Si Estupidez Pero bueno Entra obviamente en Goku's Family Porque pues es Goku Kamehameha Porque pues hace Kamehameha Si A pesar de que los Cell Juniors Saben Kamehameha No entra Si Y Bond of Master and Disciple Así es Que es el con Rush Así es En este caso Las mejores Y con Camisaman Las mejores categorías Y con Taito Y sí Y con Whis Y con Whis Y con Whis Y con Beelze Y con Beelze 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 Pero Beelze Todavía no lo entrena Correcto Pero Bueno ¿Qué categorías Recomendamos como tal? Kamehameha Es una buena opción Porque tiene varios links Con varias personas Bond of Master and Disciple Es la mejor Sin duda En las categorías Para este wey Pero Si le salió el nuevo Gohan Pues chingán Si no pues aguántense Hasta que Hasta que se pueda Representantes de Universo 7 Porque tiene un poquito Más de porcentaje Es 170 o 177 Y la neta Goku's Family Sería como la otra opción Peer Saiyan Si Pero hay mejores cartas Rambo God Si Pero hay mejores cartas Full Power Si Pero hay mejores cartas Y pues bueno Eso es muy cierto Muy cierto Si 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 Pero bueno Pero bueno Pero bueno Esto fue todo Adiós El día de hoy Hemos terminado Todo nuestro análisis Del Extreme Sea Awakened Información que cure No dejen No dejen de ver El video de mañana Para ver el show Que es de Goku Este Goku Así es No vamos a hacerlo De Goku Migate No Ni de Goku Niño De este Goku De Omega De Omega Shenran De Omega De Goku GT Niño Es correcto De Majin Vegeta De Majin Vegeta Que no nos ha salido Pero bueno muchachos Pues esperemos que les haya gustado Este video Ya no voy a comprar Majin Vegeta Me parece Ya no voy a hacer nada Me parece una gran opción Ya no voy Si les gustó este video muchachos Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Por favor Y pues nos vemos Hasta la próxima muchachos Y como siempre Ahorre piedras Ahorre piedras